Al cruzar el manzón río, bajo los lindos palmares Se oyen los bellos cantares que salen de tu oído, Teresa María, 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 Teresa Sácale, sácale, Teresa Y así sigue, caballero Y aquí viene, para que goce todo mundo, Cifuentes y sus trompetas en planta Y así sigue, caballero 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 Oló, oló, ala, ala, Teresa Mira que sabrosito, Teresa Con la voz de ese monstruo, eres caballero Y ahí llegó Marimarco Torres, Perico y Susancho Distrito Perico y Susancho Distrito